En las fiestas de la calle San Sebastián pasan tantas cosas que es imposible verlo todo a menos que estés en múltiples lugares a la vez. La idea, no te pierdas, convertir las redes sociales de Metalla Light en el canal para que nadie se pierda ni un solo detalle de las fiestas. ¿Cómo lo hicimos? Activamos un equipo de 15 personas con fotógrafos, videógrafos, content creators, producers y community managers distribuidos en el viejo San Juan para crear contenido real-time en todas las redes sociales de la marca. Facebook fue la plataforma principal para publicar microcontenidos, mostrando las caras de las fiestas. Entrevistas a artesanos, músicos y artistas eran grabadas y editadas en real-time, finalizando cada día con un recap completo publicado a la medianoche. Todas las comparsas de la marca se transmitieron vía live streaming dos veces al día durante cuatro días. A través de Instagram y Snapchat, creamos live stories de los conciertos más importantes en varias tarimas en simultáneo, mientras en Twitter anunciábamos la agenda, los line-ups y sembrábamos conversaciones alrededor del hashtag Medalla Sanse. Con 70 piezas de contenido generadas en cuatro días y el live coverage de las fiestas, logramos un alcance de 2.254.000 usuarios, 96% orgánico y 1.427.623 views. Fue así como transformamos las fiestas de la calle San Sebastián en Medalla Sanse.